Hola a todos mis amigos, antes que nada pues bienvenidos otra vez nuevamente a mi canal de youtube amigos Bueno pues aquí andamos otra vez en un nuevo trabajo, bueno pues este va a ser un día de trabajo no más solamente mío Porque no puedo grabar a más gente, ahorita como andamos un poquito apartados Y bueno vamos a ver de que se consiste, de que se consiste este trabajo Ahorita ando aquí subiendo en el tractor que yo voy manejando, estamos tirando química Viene siendo polvo, como este polvo este lo que hace es que mata todo A toda la plaga que cae a la planta de uva, conocida como la viña Ah es que los voy a llevar a conocer amigos, para que, bueno la gente que ya no sepa, pues bueno a lo mejor se me hacen la pregunta Pero la gente que ya sabe pues, ni más, vamos a ver amigos Vamos a ver, vamos a ver Aquí mi hielita, que cae carga mi hielita Miren, en mi hielita cargo yo, mi jumito, mi cedral, mi yogurcito y mi jumic y mi agua de coco Todo como un hombre bueno, verdadero adiós Bueno pues, vamos a bajarnos Bueno, vamos a ver la puerta primero del tractor porque Este es el tractor que vengo manejando yo, para que ustedes puedan observar Este es el tractor que manejo Y lo que me gusta más es que la verdad, como está cerrado tiene aire acondicionado, si tienes frío puedes poner el aire calientito, si tienes calor puedes poner el aire frío Ah es que miren, vamos a ver Miren, esto es lo que tira la química Aquí, aquí es donde sale todo lo que, ahorita les voy a enseñar como se hace Aquí tiene lo que es el polvo, para que mate todo lo que, como pueden ver, observar ustedes la planta, está muy limpia, no tiene ninguna nada de, como animalitos, nada pegado de eso, nada, no tiene nada de eso Porque lo mismo es lo que hace lo que hace lo que lo mate Ahora les voy a mostrar, este, esto es lo que tiene, que ese es el abanico Y acá, aquí echa el polvo y es lo que saca acá el polvo Vamos a mostrarle el líquido Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a quédale Ya está Vamos a quédale Vamos a ver Miren Este es el polvo Ok Vamos a cerrarlo, recio Mucho polvo Ok Y este polvo es que tiene mucho cuidado, yo no me puse guantes, pero siempre me tengo que poner guantes Ahorita no me tengo que tocar nada a los ojos, porque si no, olvídense Y tampoco me tengo que tocar nada a los ojos, es que es muy fácil, la verdad Vamos adentro del tractor A ver, vamos Estos, aquí están mis guantes, miren Estos guantes me tengo que poner yo, siempre Estos guantes, son de hule Aquí ya cargo mi teléfono, mis lentes Que eso, es necesario los lentes Necesario Ahorita les voy a platicar porque Mi cubrebocas Y Mi mochila Ahorita estamos porque estamos en rey, por eso abrí las puertas Pero Ya Y pues bueno Ahorita lo que les voy a platicar amigos, es algo muy importante sobre esto La verdad Este es azufre Mucho conocido como Bueno Aquí lo conocen como el azufre Sinceramente es muy malo esto La verdad sinceramente si tú algún día tocas algún día este tipo de química Debes tener mucho cuidado Más bien cualquier tipo de química que sea realizado aquí en los campos Incluyendo química para las viñas Es muy delicado porque Porque esto yo, el primer día que entré aquí a trabajar Entonces me dieron un tractor sin cabina Este también tiene cabina toda la cosa Y me puse lentes Pero ni por lentes me protegió Me entró polvo Que es el azufre Me entró en los ojos Vamos a ver que se enfoca Ok Y que pasó Entonces Me dijeron muchos compañeros Debes tener mucho cuidado Porque eso no te arde ahorita Te arde cuando te vas a bañar Y yo dije Ah también no en ese caso Pero créanme Cuando me fui a bañar Oh my god De verdad Mucho me dolían los ojos Te arden feo De verdad Te arden muy feo No quieres ni mirar nada Quieres cerrar los ojos y te arde Aunque cierran los ojos te arde Yo Como eso Como eso de las 6 de la tarde Que estaba viendo la tele Me empecé a arder muy feo los ojos En serio Me empecé a arder muy bien los ojos Amigos Es algo de la patada Amigos De verdad Pero bueno pues amigos Ah es que vamos Vamos a ver Vamos a ver la hora Porque la hora El lonche Aquí lo agarramos a las 11 y media De la mañana Vamos a ver A ver que hora son ahorita Ahorita son las 11 y 58 Ya voy a decir a las 12 Para que Ahora te lo voy a enseñar también Como se hace para cargar Le voy a enseñar la química Todo Les voy a enseñar amigos Para que ustedes se den Cuenten idea Y como les digo Este es un día Nomás conmigo Así es que Pues bueno Vamos a mostrarles un poquito De lo que es Ahora les voy a mostrar Como es que deben dar Un trabajador en el campo Yo estoy así que ahorita Me van a decir No es que no es así No Eso es cuando ando aquí Como ahorita en mi break Pero cuando ando en el campo O cuando ando ya trabajando Te voy a enseñar Ok Así es que Prepárense amigos Bueno pues Así tenemos que estar preparados amigos Así mero Miren Tienes que estar Con todo esto Que esto bueno Te cubre la boca también El que te cubre los ojos Es muy importante Quéramelo Y otro más como lo digo Ya está El más importante también Es tener guantes Ya que ahorita no los ocupe Bueno A lo mejor fue mi error No los ocupe Pero créanme Es muy importante Porque Hay veces que te comen Antiguas te darras Este comen Son como los ojos Lo que es la cara Todo eso Y es cuando eso Miren Miren Aquí tengo Ocupar los guantes Es muy importante En serio Muy importante Todo esto Y hay que tener Mucha precaución Sobre estas químicas Que es algo muy peligroso Así es que amigos Pues bueno pues amigos Seguimos con este video Y vamos más para adelante Así es que Ahorita les voy a mostrar Cómo se prende el trato Mucha gente no sabe Yo digo que mucha gente no sabe Y los que ya saben Dirán Ah que esto no Mucha gente no sabe Ahorita me lo voy a quitar Porque Esto no Me lo pongo Cuando me bajo A como se me A poner Lo que es la química Ahorita vamos a ver La hora que es Dos de una ya Ya es hora de entrar Vamos a ver Ok 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 Vamos a ver Ok Lo que En primer lugar Lo que tenemos que hacer amigos Es cerrar las puertas Porque es muy Es muy principal Vamos a cerrar otra puerta Ahí está listo Ahora vamos a Bueno La plancha La tengo que poner Ahí está Vamos a ver Este detalle Ya está Ok Miren Aire acondicionado Frío Ya frío Esto ya está descompuesto Pero si tire aire Ok Ahora lo que vamos a hacer O sea Acá Pónenme mi voz atrás Miren Esto viene siendo la palanca Para Que este Tire el azufre Este viene siendo El famoso PTO Este es el que Da vuelta La Como el El abanico Así es que Vamos a ver Ahorita Empaque Sea lo mías Y lo que aquí Tengo que hacer yo Es ponerle En Ya está Ya está puesto En C Que es más despacio Ah Es un poquito Más lento Y D Es eso Más recio Es como diciendo Que la D Es cuando vas para casa Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Miren Listo Ok Ahora lo que tenemos que hacer Es La palanquita Como Este es automático La F Es para adelante Miren Ya ven Lo voy a bajar un poquito Vamos a ponerle Esto Lo que es principal Esto Listo Ahora el PTO Y listo Vámonos Listo Miren Es lo que Tengo que subirle Miren Está a 6.4 Mínimo a 6 Pero bueno Ahorita vamos a Vamos a mostrarle Lo que miren No puedo grabar bien Amigos Porque miren Como viene Este tractor Espero me entienden Un poquito Así es que Miren Tiene que tener Precaución Que uno No tope Ni para allá Ni para acá Porque uno Puede En cualquier momento Uno puede Componer En cualquier cosa Y ahorita Este va A 6.3 6.5 Ahorita lo que voy a hacer Voy a bajarle Un poquito Porque Si va un poco Recio Y eso No, no, no No está bien Pues ¿Me entienden? Ya le bajé A 6.9 6.1 La bajé Y le bajé Más Me dio Despacio Y le bajé ¿Me entienden? 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 Miren, este viene siendo el tipo de química Y estamos echándole Costales Vamos a observar Ahorita lo que voy a hacer Ya esté Ábrele aquí Vamos a ver cuántas Cuántas de fruta hay Ya no traía mucho Vamos a echarle más Vamos a apagarle más No sufre Vamos a cerrar Pongan los guantes Vamos a bajarlo porque creo que le está tocando mucho polvo a la cámara Tocó mucho polvo a la cámara Vamos a cerrar 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahora sí me quito las guatas! ¡Ten mucho cuidado con esa química! ¡Es muy malo para los ojos! ¡Todo para el cuerpo! ¡Vamos a la cámara! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a bajarnos! ¡Ya está llenito! Ahora lo que voy a hacer es guardar aquí lo que viene siendo los guantes ¡Aquí tengo más guantes! Y tengo estos que parecen visores pero también se sirven mucho con esto ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Ah, ya! ¡Alcance! ¡Ah! 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 Sinceramente pues aquí andamos ahorita aquí! Este... Paseando Yasmín Le encanta... Le encanta pasear a Yasmín Así que pues hoy nomás salí del trabajo Ya me vine, me bañé Ya estoy cuidando a Yasmín Así es amigos, así es el... El día Aquí con Yasmín miren Mándiga Y ya su gato Los gatos que miren Ahí están los gatos que mire ella No sé si los puede... A ver, espérame mami, espérame Ya para que se dé cuenta la gente cuáles gatos estás mirando hombre Miren Esos son los gatos que le encanta ella ¿Te gustan los gatos mami? Ay mami Así que pues bueno Nos despedimos amigos Y la verdad gracias a todos por ser parte de mi canal Ahorita no subido videos porque he estado un poquito muy ocupado Pero de aquí en adelante voy a subir más videos amigos Que los he tenido un poquito muy abandonados Bueno, con lo que me di cuenta Así es que... Pues bueno pues amigos Me despido de todos ustedes Gracias a... A la gente que me apoye Lo agradezco de corazón Y... Pues espero que les guste este video Y no olviden de compartirlo Que le darnos un like Así es que nos vemos para el siguiente video amigos Hasta la vista amigos Bye Mami Mira Bye dile Bye 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 No hay. Ni... Besito abajo pues Besito abajo Thank you ¡Gracias! ¡Gracias!